El movimiento de los indignados tomó las dos mayores ciudades de España, pero esta vez lo ha hecho a través de las urnas. Este sábado, la ex jueza, militante antifranquista y defensora de los derechos humanos, Manuela Carmena, se convirtió a sus 71 años en la nueva alcaldesa de Madrid. Llega al poder de la mano del partido de izquierda Podemos, con el que a veces se muestra crítica. Su nombramiento pone fin a 24 años de ayuntamientos conservadores en la capital española. Entre sus promesas figura fomentar el transporte público, subvencionar a familias desfavorecidas y bajarse el sueldo en más de la mitad. Pocas horas después, juró también el cargo a Ada Colau en Barcelona, electa de Barcelona. Quien con voz quebrada aceptaba convertirse en la primera mujer alcaldesa de la segunda ciudad más poblada del país. La activista antidesahucios de 41 años no lo tendrá fácil para gobernar, ya que deberá conseguir acuerdos con otros tres partidos para aplicar medidas como paralizar los desahucios, abaratar las tarifas energéticas o crear una oficina municipal contra la corrupción. Colau también quiere reducir su sueldo a unos 2.500 dólares mensuales, otro detalle que también tendrá que pactar con la oposición. Listas con postulados similares dirigirán Valencia, Sevilla y Zaragoza. El Partido Popular del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, perdió 10 puntos en los comicios del pasado 24 de mayo y se ha visto desbancado por coaliciones de izquierdas en varias de las 14 regiones que renovaron sus parlamentos. El varapalo forzó a Rajoy a prometer cambios en el gobierno y en el partido con el fin de mantener su mayoría en las elecciones legislativas de noviembre.